Oh, 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 vuelve al camino del Señor Oh, 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 vuelve al camino del Señor ¡Epa! Torre fuerte Yo no sé por qué te fuiste Nunca supe la razón Dejaste los caminos de mi Jesús Nunca nadie te amará Como lo hace nuestro Dios Él por ti está llorando Y te dice Vuelve hoy Y en el fondo de tu corazón Esa voz te dice Vuelve hoy Vuelve Que te espera para darte vida eterna Con su amor Él sanará todas tus dolencias Solo tú tienes que volver Vuelve Vuelve Que te espera para darte vida eterna Con su amor Él sanará todas tus dolencias Solo tú tienes que volver Oh, 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 oh Yo no sé por qué te fuiste Nunca supe la razón Dejaste los caminos de mi Jesús Nunca nadie te amará Como lo hace nuestro Dios Él por ti está llorando Y te dice, vuelve hoy Y en el fondo de tu corazón Esa voz te dice, vuelve hoy Vuelve, que te espera para darte Vida eterna Con su amor él sanará todas tus dolencias Solo tú tienes que volver Vuelve, que te espera para darte Vida eterna Con su amor él sanará todas tus dolencias Solo tú tienes que volver Vuelve, que te espera para darte